Cucielito Mix, matalos papi Cucutu, pacata pu, ahora dale duro Cucutu, pacata pu, pu, pu Nena mueve ese culo, todo el mundo bella tiendo Nena mueve ese culo, todo el mundo bella tiendo nena mueve ese culo, nena mueve ese culo, nena mueve ese culo, nena mueve ese culo, 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 nena mueve ese culo, nena mueve ese culo, 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 culo. Chamaquito yo le di un par de veces, ahora no me la abre y no se aparece, mami suéltame lo mío, no me piche que yo se que tu acorde yo. elbow! nena mueve ese culo, 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 culo. bella caldo, cucutu, bacatapu, mina mueve ese culo, cucutu, bacatapu, ahora dale duro, cucutu. Tu cielito mix, matalos papi.